Un fiscal dictó cargos de homicidio el miércoles contra un hombre de 34 años por los asesinatos de cuatro mujeres en Detroit, cuyas muertes fueron catalogadas por las autoridades como la obra de un asesino serial. De Ángelo Martín fue acusado con cuatro cargos de homicidio premeditado y cuatro de asesinato por las muertes de las mujeres, cuyos cuerpos fueron encontrados en casas abandonas en la ciudad desde febrero de 2018, dijo en conferencia de prensa la fiscal del Condado Huayne, KYM Ortí. Se prevé que Martín sea procesado por estos cargos la tarde del miércoles, informó Ortí. Martín, quien fue arrestado en junio, ya había sido acusado de apuñalar y agredir sexualmente una mujer de 26 años en mayo y de secuestrar y agredir a una mujer de 51 años en junio. El jefe de policía James Craig dijo que ve similitudes entre tres de los homicidios y las agresiones a por lo menos otras dos mujeres que lograron sobrevivir. Creo que está bastante claro que es un asesino serial, dijo Ortí. Ortí identificó a las víctimas como a Neta Nelson, de 57 años, cuyo cadáver fue encontrado el 26 de febrero de 2018, Nancy Harrison, de 52 años, descubierta el 19 de marzo de 2019, Travis Enegis, de 55 años, quien fue hallada el 24 de marzo, y Tamara Jones, de 55 años, cuyo cuerpo se encontró el 5 de junio. Todas las víctimas fueron descubiertas boca abajo con un preservativo usado detrás de ellas, agregó la fiscal. Un médico forense determinó que Nelson y Harrison murieron de un golpe contuso, pero no se logró determinar la causa de muerte de las otras dos víctimas debido al estado de descomposición de los cuerpos, dijo Ortí. La policía investiga otros dos posibles casos de homicidio que también podrían estar vinculados, agregó. De Associated Press dejó un mensaje el miércoles al abogado designado de Martín en los casos de agresión y secuestro. La policía dijo que cree que todas las mujeres eran trabajadoras sexuales.